Pues todo mundo está esperando el resultado y en unos momentos más se lo estaremos dando aquí en Luz Noticias mientras estamos esperando el veredicto de los jueces. Teníamos en el primer round arriba a Marco Verdes en las tarjetas 3 a 2 de los cinco jueces que están. Y en el segundo round el británico le dio la vuelta. Vamos a ver en este tercer round, estamos esperando la decisión. En estos momentos están esperando qué es lo que dicen los jueces. Vamos a ver, vamos a escuchar, a ver si podemos, vamos a guardar un poco de silencio. ¡Marco Verde! A la final Marco Verde, el sinaloense, el mazatleco, asegura la medalla de plata en estos momentos y ha de ser la locura en todo México, en todo Sinaloa y en Mazatlán. Pues muchas felicidades por Marco Verde y poniendo el nombre en alto a Sinaloa. Es el único que tiene posibilidad de medalla de oro de todos los mexicanos en Juegos Olímpicos. Israel Castro, ¿cómo viste la pelea? No, increíble, la verdad, ya lo comentábamos, bastante pareja. Seguramente ya que den los resultados se logre apreciar que Marco Verde no ganó por una diferencia muy amplia, aún así la alcanzó para ganar. Y sí, porque a ver, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos sí había expectativas sobre Marco Verde, pero si hablabas de favoritos, hablabas de Alejandra Valencia, hablabas de algún otro deportista que tenía a lo mejor un poco más de posibilidades, pero Marco Verde estaba ahí en la lucha por medalla y de momento, José, es que ya lo comentábamos, México desde 2012, cuando ganó el oro en fútbol, no gana oro, ni en 2016 en Río, ni en 2021 en Tokio, en 2024 en esta edición de París tampoco lo ha logrado y pues es el que está más cerca de conseguirlo, lo veremos el próximo viernes cuando se enfrente al nativo de Uzbekistán, no recuerdo su nombre en estos momentos, pero se va a medir ante el Uzbeco el próximo viernes, muy probablemente a la misma hora que se disputó esta semifinal, José. Y nos enlazamos en estos momentos con Tairí Zambrano, el puerto de Mazatlán, está muy cerca del alcalde Edgar González Atarán, ¿cómo estás, Tairí? ¿Cómo se está viviendo en estos momentos el ambiente en Cabildo, en donde abrieron las puertas para todos los mazatlecos, Tairí? ¿Cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio de Luz Noticias, pues como ya lo acabas de mencionar y lo pudimos ver, José, pues Marco Verde pasó, esta prueba ganó, pasa a la semifinal ya, a la final prácticamente, ¿no? Ya tiene la medalla de oro, pero va por la de bronce, perdón, pero va por la de oro y los ánimos aquí en el Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, pues no se pueden calmar las personas, asistentes, funcionarios municipales, el alcalde, trabajadores del ayuntamiento, están muy emocionados. Y aquí tenemos ya la reacción del alcalde, José, vamos a escuchar lo que él dice, su posicionamiento sobre este triunfo del mazatleco boxeador. Y una medalla de plata, no es cualquier cosa, es algo grandioso, y sobre todo que estamos seguros también se va a tener la, se va a traer la medalla de oro. Pero por lo pronto ahorita ya es algo muy importante. ¿Algante qué representa? El nombre de Mazatlán. Pues representa igual lo que decíamos, una imagen de grandes deportistas, de jóvenes que tienen pues ese entusiasmo de salir adelante, de que Sinaloa, de que Mazatlán, de que México, pues tiene también a esos deportistas que no solamente se reconocen en algunas otras partes del mundo, que Sinaloa es importante en esa materia. Como ya escuchamos, José, pues el alcalde está muy contento por tener a un mazatleco representándolos en los Juegos Olímpicos dos mil veinticuatro, y pues este triunfo sin duda viene a dar este auge, no, a México, a Sinaloa, pero sobre todo el puerto de Mazatlán, donde el boxeador pues lo dio todo, lo dio todo y dejó en alto el nombre del puerto, José. Muy bien, estaremos entonces al pendiente. ¿Cómo vayan a recibir a Marco Verde en Mazatlán? Escuchamos muy emocionado al alcalde Edgar González Atarain, porque es histórico, no sé si ya un mazatleco haya ganado una medalla olímpica con anterioridad, pero lo van a estar recibiendo como héroe, Tairi Zambrano. Así es, ya en reiteradas ocasiones se le ha comentado que lo van a recibir como se merece, José, con una fiesta, como lo ha dicho el alcalde ya en reiteradas ocasiones, porque se lo merece, es el primer mazatleco que se trae esta medalla en esta categoría, y pues no es cualquier cosa, ¿no? A pesar de que tenía ya segura su medalla de bronce, pues ya va al paso por la medalla de oro, y pues es aún más importante por ello en su arribo a Mazatlán, una vez que Marco llegue aquí al puerto, va a ser recibido como se merece, con un gran festejo por todos los mazatlecos, por sus amigos, familiares, y pues también uno como medio de comunicación, estaremos llevándoles toda esta información que surja durante todo este proceso del boxeador mazatleco Marco Verde, José. Gracias, Tairi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos enlazamos con Enrique Chan, en donde se encuentra la familia, los amigos, los vecinos de Marco Verde. Enrique, ¿dónde te encuentras? Muy buenas tardes, ¿cómo está el ambiente? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes, se salió aquí al auditorio de Luz Noticias. Bueno, pues aquí es una verdadera fiesta en el puerto de Mazatlán, donde familiares y amigos de Marco Verde están reunidos para ver, porque este triunfo, este camino hacia la medalla de oro, que bueno, pues ya se consolida Marco Verde como un pujilín aquí en el puerto de Mazatlán, y en el mundo entero con este triunfo en los Juegos Olímpicos París 2024. Comentarte que, pues aquí ha sido una verdadera fiesta, está sonando pues el corrido de Mazatlán, aquí en el sonido ambiental de este restaurante, donde se reunió la familia y amigos de Marco Verde. Platicábamos ahorita con su hermana, nos contaba sobre este camino que ha tenido Marco para este triunfo en Juegos Olímpicos. Vamos a platicar con su tía, platíquenos un poquito así brevemente, ¿qué significa para ustedes este triunfo de Marco? Lo mejor, lo mejor, el mejor regalo para toda la familia, lo máximo, lo máximo. Muchas felicidades para él, es un orgullo para toda la familia. ¿Cómo ha sido para ustedes seguir este camino dentro de la preparación de Marco? Pues, él es una persona muy dedicada, entonces nosotros tratamos de apoyarlo también sentimentalmente, y él es muy buen muchacho y sabe lo que quiere, por eso está donde está. Muchísimas gracias, pues ahí tenemos las palabras de su tía, de Marco Verde, que después están bastante emocionados, algunas personas están, bueno, de las lágrimas, muchos han expresado su emoción con la voz entrecortada, y ahorita están escuchando el mensaje que está dando Marco Verde a los medios, ahora sí que en París 2024, José. Muy bien, pues están muy emocionados y que viva la colonia Montuosa, Enrique Chan, que es en donde nació Marco Verde y es en donde vive, ¿no? Efectivamente, ellos lo han nombrado como el orgullo de la colonia Montuosa, esta colonia pues es bastante popular aquí en el puerto de Mazatlán, y bueno, pues ahora les da a este campeón olímpico, como hijo pródigo de este asentamiento, es muy cercano al centro de Mazatlán, es de las primeras colonias que se fundaron aquí en el puerto, y bueno, pues ahorita están llenos de júbilo con este triunfo de Marco Verde en París 2024 por los Olímpicos. Muchas gracias, Enrique, estaremos al pendiente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues es el ambiente que se está viviendo en estos momentos en el puerto de Mazatlán, el alcalde pues muy contento, Edgar González Atarán, estaremos esperando mayores reacciones por parte de las autoridades, el gobernador en su conferencia semanera del día de hoy estaba esperando buenos resultados por parte del sinaloense, y tenemos entonces medalla de plata, es la cuarta medalla, Samuel. Sí, asegurada la de plata, pero vamos por la de oro. Vamos por la de oro. La otra semifinal, Irra, fue entre el estadounidense Taylor, si no me equivoco cómo se apellidaba, y se enfrentó al Uzbeco, que fue el victorioso, próximo rival de Marco Verde, de nombre, parece a Trablenguas, Azduja Muidinkujaev. Bueno, el Uzbeco le vamos a decir. El Uzbeco. Ese sería el rival a vencer para ganar la de oro, entonces. Y debe ser algo sumamente especial para la familia, pero sobre todo para el papá, José Irra, estaba leyendo, vaya historia, ¿no? Manuel Verde, su papá, también fue boxeador olímpico. Sí, en Barcelona. En Barcelona 92. Pero bueno, lamentablemente fue eliminado en su primer duelo contra un francés. Y ahora, pues después de todos estos años, viendo a su hijo alcanzar lo que él, pues por una u otra razón, no logró. Y está nada de la gloria olímpica Marco Verde, un boxeador muy joven, pero que se le ve en grandes condiciones, y con ello se ha hecho valer en cada pelea. Sí, es una muy buena noticia para los sinaloenses. María del Rosario Espinosa fue la última sinaloense medallista olímpica, multimedallista María del Rosario. Y también en un deporte de contacto. En un deporte de contacto, el taekwondo. Y vamos a ver cómo estará el reconocimiento para Marco Verde, porque a María del Rosario le pusieron hasta un centro de alto rendimiento a su nombre. No, sí, es ídola, ¿no? María del Rosario Espinosa es una gran figura. A nivel nacional, pero a mí me da mucho gusto que a nivel Sinaloa se le ha reconocido como se merece, porque no abundan los atletas olímpicos que obtienen buenos resultados. Y en Sinaloa, pues María del Rosario Espinosa ha sido una de ellos. Ojalá Marco Verde siga por ese buen camino. Bueno, no, no. No, no, no.